Por el río Paraná circula el 80% de nuestro comercio exterior. Pero al pueblo argentino no le queda absolutamente nada. No queremos que nuestros ríos, nuestros canales y nuestros mares estén en manos de multinacionales extranjeras o contrabandistas. O sea, no. En menos de un día, miles dijimos que no aceptamos cerrar soberanía sobre el río Paraná. Organizaciones y colectivos de todo el país apoyamos esta causa justa y noble. El trabajo argentino puede resolver las necesidades de funcionamiento eficaz de nuestros ríos y nuestros puertos. Presidente, en defensa del Paraná, el canal Magdalena y nuestra costa marítima no renueve la concesión. El Paraná es parte de nuestra esencia como pueblo. No concesionen al río. No lo privatizan. El cuidado y la explotación de nuestros bienes naturales, las tierras, el subsuelo, las aguas, las montañas, los bosques, deben de estar en manos argentinas y dar trabajo a argentinos y argentinas. En todos los confines de la patria, los pueblos originarios reclamamos. No entreguen al padre al río. No privaticen al Paraná. La lucha por la soberanía no es contra nadie, sino en favor de toda la nación. No aceptamos perder soberanía sobre el río Paraná. La explotación y cuidado de los bienes naturales merecen, por lo menos, una consulta popular. Las Malvinas son argentinas. Y el Paraná también. Entregar el río Paraná es como entregar las Islas Malvinas. La luna viste de luto, desangra a la humanidad. El grito entumecido de aquellos pueblos sin libertad. Condenan siempre a los mismos, los ricos pueden pagar. Pero un peregrino errante hizo camino al altar. Porque luchas por la verdad. Y aunque lo intenten no te callarán. Porque tú luchas por la dignidad. De todo un pueblo que ha oprimido esa. He visto largas batallas. He visto gente morir. Como semillas del Inca. Van resistiendo en su vivir. Son las venas de la tierra. Que nos empujan a seguir. Porque luchas por la verdad. Y aunque lo intenten no te callarán. Porque tú luchas por la dignidad. De todo un pueblo que oprimido esa. De todo un pueblo que oprimido esa.